El siguiente video va dirigido a coleccionistas adultos, adolescentes y lectores de cómic. No es contenido hecho para niños. En el video anterior quedamos en que Jonathan Kent sufría un paro cardíaco y era llevado al hospital de urgencias. Aquí pues vamos a encontrar al papá de Clark Kent, Jonathan Kent, en un viaje de redención, un viaje astral, un viaje espiritual para encontrarse con su hijo. Para tratar de regresarlo nuevamente a la vida. Aquí vemos como Jonathan Kent se encuentra con Superman y le dice que regrese, que no se vaya hacia la luz. Y aquí un Superman al parecer ya resignado, le dice que ya es su último viaje y que regrese. Aquí vemos como Superman es llevado por dos entes, como hacia una luz, al parecer son espíritus kriptonianos. Mientras que Jonathan Kent lucha desesperado por traerlo nuevamente a la vida. Y en el hospital los médicos hacen todo lo posible por revivirlo, por salvarlo. Allí está Marta, Luisa Lane, mientras que Metrópolis sucumbe ante el crimen organizado, los ladrones, los traficantes de drogas. Y aquí vemos un antihéroe llamado Gun Booster, que ante la ausencia de Superman, es el que intenta hacer justicia por propia mano. Enfrentándose a unos traficantes de drogas. Aquí logra escapar, herido de la policía. Y retomamos el viaje que está haciendo Jonathan Kent. Aquí aparecen unas visiones de su pasado cuando él fue soldado. Y también aparece un familiar de él ya fallecido, en donde él se da cuenta que nada de esto es real, que todo son visiones. Son fantasmas de su pasado que lo quieren atormentar, pero él trata de seguir hacia adelante. Y todo al parecer en Metrópolis es un caos. Los criminales, los corruptos, hacen de las suyas ante la ausencia de Superman. Y vemos varias situaciones de personajes amigos de Superman, como Jimmy Olsen, Luis Alain, Marta. Todos están preocupados por el estado de salud de Jonathan Kent, quien al parecer también va a morir al igual que Superman. Aquí vemos este viaje astral que hace el papá de Superman. Y se encuentra con lo que parece ser unos demonios que lo están atormentando. Que atormentan este viaje, tanto de él como de Superman, hacia un camino que parece ser espiritual. Y acá el papá de Superman, Jonathan, se encuentra con un ente astral que lo va a encaminar hacia donde está Superman, después de haberlo perdido al inicio de esta historia. Aquí llega y se encuentra como en un paisaje kriptoniano. Y Superman, en esta imagen, se ve que es llevado como en una carroza, como en una procesión, al parecer por entes o espíritus kriptonianos. Y Jonathan se acerca para tratar de liberarlo. Le dice a Superman que son demonios que no se deje llevar. Que no son espíritus de kripton, sino simplemente son demonios. Hasta que Clark Kent o Superman se da cuenta de que en realidad sí son demonios. Y aquí es donde él decide enfrentarse a estas bestias, a estas criaturas. Y liberarse. Aquí vemos que se dan cuenta que no tenían que ir hacia la luz, tenían que luchar por sus vidas y no ir hacia la muerte, ni resignarse a morir. En este caso aquí Superman se da cuenta de las palabras que le dice su padre y los dos emprenden el camino de regreso. Aquí aparece al final el papá de Kal-El, quien es Jor-El, tratando de retenerlo. Pero aquí Jonathan lo libera y los dos regresan nuevamente a la vida. Aquí vemos esta splash page donde Jonathan y Kal-El, Superman regresan de nuevo. Y esto marcaría pues el regreso de Superman. Aquí nuevamente vemos como Jonathan se recupera rápidamente y se despierta en el hospital diciendo que lo había traído de regreso. Mientras vemos que la ciudad de Metrópolis está bajo varias catástrofes, delincuencia, hay varios accidentes, incendios. Todo es un caos en Metrópolis sin la presencia de Superman. Aquí vemos cuando Luisa Lane se acerca al monumento a la cripta donde tenían guardado el cuerpo de Superman y con sorpresa ella se da cuenta que acompañada por un oficial de policía que el cuerpo ya no se encuentra. Y acá en esta parte de este especial vamos a ver lo que es la aparición de cuatro encarnaciones de personajes que se creen el verdadero Superman. Aquí vemos como aparece en primera instancia John Henry Irons, quien es en realidad el alias de El Hombre de Acero. Después vemos aquí la aparición de otro personaje llamado El Erradicador. Y aquí vemos como en el proyecto Cadmus, que como mencionaba era un centro de investigación genética, también escapa uno de los clones. O se escapan varios clones que allí se gestaban. Y esta va a ser la aparición de un personaje llamado Superboy. Y por último vemos en la ciudad de Metrópolis. La aparición de otro personaje aparece en el lugar exacto donde murió Superman, donde hay una placa conmemorativa de la muerte de Superman. Aparece un personaje desconocido, levanta esta placa y la funde con su visión de rayos caloríficos. Y los ciudadanos al parecer creen que este es el verdadero Superman renacido. Y aquí vemos este personaje llamado Superman, y aquí concluiría este especial. Este especial incluye el especial La Liga de la Justicia número 70. Es especial, ya lo vimos en el video anterior. Y pues esta saga queda en continuación para el desarrollo de estos cuatro personajes, quienes se disputan el título de ser el verdadero Superman. Esas historias las veremos en unos próximos videos. Bueno amigos, eso era todo. Espero les haya gustado este video. Por favor cuídense en esta cuarentena. Para que podamos seguir disfrutando de estos videos retro. En este caso de este, uno de los, en mi opinión, el más importante arco argumental de Superman. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense. Chao.